Muchísimas gracias, señor presidente. Este es un debate muy importante, ministra. La vi a usted muy concentrada, hablando por teléfono y chateando, riéndose de lo que le estábamos diciendo. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, y es cuál es el proceso democrático. Yo me imagino la democracia como una obra constante, doctor Humberto Alacalle. Un edificio que se va construyendo gobierno a gobierno, donde a través de los tiempos los ciudadanos vamos aportando para que los problemas se solucionen. Y entonces usted encuentra gobiernos que construyen muy mal, chambonamente, con malos terminados. Y encuentra en cambio gobiernos que construyen rápido, bonito, eficiente. Y encuentra gobiernos como este, que lo que pretenden es usar una bola de demolición para tumbar los pisos porque no les gustan, para poder volver a empezar. Y yo creo que ahí hay un límite de la democracia que tenemos que tener muy en cuenta. Uno no puede sino construir sobre lo construido. Cuando uno se propone transformarlo todo de cero, está llegando senador Amin como Cristóbal Colón, que creía descubrir América. Y entonces desconoce todo lo que hay, atropella todo lo que hay, y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Uno tiene que cuidar, y ahí veo al senador Gallo que ha sido alcalde, uno tiene que cuidar lo que recibe. Y si hay algo valioso que haya recibido el gobierno de Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud. Son 30 años de este último sistema, pero no se equivoque, esto lleva mucho más, porque es que antes de eso también estábamos tratando de prestarle servicios de salud a los colombianos, sino que la salud es un problema difícil. Y por eso yo he querido titular este debate ¿Reforma al sistema de salud o destrucción del sistema de salud? Porque aquí pareciera que nos llevan más bien, no a una reforma. Este es un debate muy importante, ministra. La vi a usted muy concentrada hablando por teléfono y chateando, riéndose de lo que le estábamos diciendo. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. Uno no puede sino construir sobre lo construido. Cuando uno se propone transformarlo todo de cero y entonces desconoce todo lo que hay, atropella todo lo que hay y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Uno tiene que cuidar lo que recibe. Y si hay algo valioso que haya recibido el gobierno de Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud. Y por eso yo he querido titular este debate ¿Reforma al sistema de salud? ¿O destrucción del sistema de salud? Y ojo, señora ministra, porque se ponen a destruir y no construyen lo que prometen y además nos quedan debiendo lo que ya teníamos. A la ministra claramente no le gusta el sistema. Dice la ministra, tenemos un modelo neoliberal que privatizó la salud. El régimen de la ley 100 es un régimen no solamente mixto, sino solidario. Aquí el que más aporta es el que contrata a un trabajador, senador JP. Ese es el que paga el aporto en la salud. No es una cuenta privada para atender ese empleado que usted afilió. Entra a una bolsa común. El que paga más, contribuye con más, con plata para todos los que estemos parte en el sistema. No porque usted pague más, usted tiene mejor servicio. Usted puede pagar de salario mínimo y tiene el mismo servicio de quien se gana 60 millones o 100 millones en Colombia. Casi 24 millones, casi la otra mitad del sistema es un régimen subsidiado. El Estado paga por esos colombianos. Y este régimen subsidiado y el régimen contributivo, adivinen qué. Tienen los mismos beneficios y la misma cobertura. Si eso no es equidad, ¿qué más puede ser equidad? Aquí le dicen a uno el modelo neoliberal que privatizó la salud. Yo no sé si es que la ministra no supo de las EPS públicas, que todavía las hay. Y varias. EPS como Caprecom, Salud Capital, todas las EPS indígenas y muchas EPS públicas. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a las EPS públicas, queridos senadores? Que se la robaron. Entonces el problema no es de la privatización. El sistema siempre fue mixto. ¿Cuál salud privada si también hay hospitales públicos? Casi 900 hospitales públicos. Y entonces lo que nos proponen ahora, como lo voy a mostrar más adelante, es que volvamos todo público. Es que quieren que se roben hasta el último peso, pues. A veces la gente no entiende cómo funciona el sistema. Este sistema tiene unos ciudadanos de un lado y en la mitad están las EPS y del otro lado están los hospitales, clínicas, públicos o privados. Y EPS públicos o privados. Las EPS afilian unas personas, van a los hospitales y negocian con ellos los servicios, los precios. Vigilan que los hospitales no nos cobren más de lo que nos tocaría. ¿Quién va a ponerle precio a los servicios si no se los pone las EPS? Alguien tiene que estar vigilando para que cobren lo que hicieron y para que hagan lo que el paciente necesita, no lo que se les ocurra. Vienen y nos dicen que es que en Colombia no son aseguradores, sino intermediarios. Y aquí lo que hay es una gente que gana plata por poner la salud, la entregan la plata y ellos van y pagan. Y básicamente se están ganando una plata gratis. Esa es la versión que le venden a los colombianos. Mentira. Mira las cifras de pandemia tan impresionantes. Tuvieron que abrir 2.300 canales de atención presenciales y virtuales. En teleconsultas pasamos de 368.000 a 4.200.000. Las pruebas de COVID pasamos de 31.000 en el 2020 a 2.100.000. Entrega de medicamentos a domicilio. Entregamos 1.600.000. ¿Y sabe quién hizo todo ese ajuste? Los EPS. ¿Quién asume las pérdidas del sistema? Las EPS. Mire un sistema que no le auditan las cuentas. Un sistema como el del SOAT. Le acaba de tener que poner el gobierno 2 billones de pesos al sistema del SOAT. ¿Sabe por qué? Por el cartel que tiene el SOAT. Se cae en un accidente de tránsito y se raspa una ceja y vale 20 millones. Se quiebra una pierna y vale 20 millones. Se quiebra las dos piernas y la columna vertebral vale 20 millones. Porque no hay quien cuide que los hospitales estén haciendo lo que el paciente necesita. Simplemente cobran lo que pueden cobrar. Y entonces hay clínicas dedicadas a robarse, a robarse la plata del SOAT. ¿A quién le duele la plata de la salud? A las EPS. Ellos ganan de lo que le quede después del ejercicio. Tienen interés en defender los recursos y la obligación de prestar el servicio. ¿El sistema de salud funciona o no funciona? En 1995 la población más pobre de Colombia estaba afiliada solamente en un 0.2% a la salud. ¿Y sabe qué pasó en el 2010? Después de la entrada de la ley 100 que llegamos a un 60%. Esta gráfica es impresionante para los colombianos que valoramos el esfuerzo colectivo. Llegamos a una cobertura senadora del 99% para el año 2021. Dice el presidente Petro que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. ¿Sabe cuántas consultas hizo el año pasado este mal sistema de salud de los colombianos? 139 millones. Y usted dirá pero bueno ¿cuánto nos vale? Mire, estamos muy en el promedio del gasto de la OCDE. Nosotros estamos gastando el 7% el 7.7% de nuestro PIB. Y el sistema es tan bueno que nosotros somos el segundo país donde los ciudadanos tienen que sacar menos plata del bolsillo para atenderse en salud. Se está pagando sus medicamentos su salud sus tratamientos sus exámenes. El índice de The Economist de este año. ¿Y sabe qué dijo? Sorpréndanse Colombia tiene el sexto mejor sistema de salud del mundo y el 20 el 20 entre toda la lista de países que hay en inclusión social debería ser un tema que nos enorgulleciera a todos los colombianos. El informe de la OMS que dice que Colombia es el 22 entre 191 el índice de Lancet que dice que somos el 16 de la región entre 195 el de Global Access to Health de The Economist somos el 16 de 60 el de International Living dos con base en encuestas el de Healthiest Country Index 58 entre 145 el de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 48 de 99 Colombia tiene entre el ranking de los 10 mejores hospitales de la región cinco la mitad son colombianos explíqueme a mí cómo en un pésimo sistema de salud nosotros podemos tener cinco de los mejores hospitales de la región séptimo país en la OCDE que más ha aumentado su expectativa de vida en la OCDE somos el quinto con menor incidencia de cáncer y el tercero con menor mortalidad es decir si a usted le da cáncer en Colombia usted está mejor tratado que en la gran mayoría de países de la OCDE somos el país en todos los países de la OCDE donde los ciudadanos que solamente el 1.3% considera que su servicio de salud es malo o muy mal los precios de la salud en Colombia son los segundos más baratos de toda la OCDE para tener una cita general 4.1 días una cita para cirugía general 10.8 días yo no traje cifras hechas por mí estas son las cifras que publica la OCDE que entrega cada país a la OCDE todo el mundo en Colombia tiene que entutelar para que le presten un servicio mentira ¿sabe a cuánto equivalen los servicios que presta el sistema a través de tutelas? 0,018% y ahora tenemos que hablar del proyecto de reforma de la salud un misterio un misterio y un secretismo nadie puede saber qué es lo que planean hacer con el sistema de salud sin embargo como se filtra cierta información y hay este documento pues algunas cositas podemos saber sobre lo que quieren hacer hay que eliminar las EPS o que hay que buscar un enfoque familiar y de prevención lo tercero que las secretarías de salud habían dicho que departamentales pero ahora sabemos que también municipales van a ser como los intermediarios o los administradores de los recursos de la salud claro que el sistema de salud colombiano necesita ajustes porque toda la vida necesita ajustes porque el mundo va cambiando porque los retos son distintos porque nuevos problemas surgen pero eso no quiere decir que este sistema esté tan mal como para decir que es uno de los peores del mundo o que hay que acabar si usted elimina las EPS lo primero que le va a pasar es que le va a pasar lo del SOA se le roban la plata por todas partes de quién va a organizar cuántos servicios se necesitan la provisión de toda la red eso se lo van a dar a las secretarías de salud departamentales o municipales yo no sé si es que la ministra no ha ido a visitarlas valdría la pena que haga una visita a los departamentos de Colombia para que vea si están en capacidad de hacer ese ejercicio las EPS son el alma del sistema que tenemos hoy si usted dice que usted va a eliminar las EPS usted lo que está diciendo es que va a acabar con el sistema nos hablan de volver al sistema público y uno ve que todos los públicos se lo robaron entonces las soluciones acabemos entonces con los privados yo no entiendo la racionalidad de eso pliego de cargos a 17 funcionarios del seguro social se robaron mil millones 18 mil millones con mayor índice con el mayor índice de corrupción imagínese lo que puede ser un sistema público del tamaño que tenemos hoy se lo roban todos nos dicen que el monopolio estatal no es malo monopolio estatal es perverso perverso porque es que está en manos de los políticos con todo respeto y yo creo que aquí ministra usted tiene un punto que es importante la salud preventiva la ministra viene y nos dice que ella va a sacar un modelo un ex modelo porque iban a sacar un modelo pero no pudieron un programa el ex modelo preventivo de aracataca pero los entendidos me dicen que es un documento muy deficiente ministra que la capacidad técnica es bastante baja la ministra nos anunció mil siete grupos que formaba el nuevo gobierno baja resulta que los grupos ya estaban en Colombia hay salud preventiva lo que pasa es que va un poco lento que hay una diferencia entre una idea y una ocurrencia porque una idea necesita estudio articulación comprensión y una ocurrencia es como cuando uno se le ocurre algo y trata de sacar eso adelante aquí hay una ocurrencia es viable la ocurrencia de la ministra veinte mil equipos y les doy un ejemplo con ocho enfermeras cada equipo eso quiere decir ciento sesenta mil enfermeras no las hay entonces yo pregunto van a contratar personas que no tengan conocimientos de salud en los equipos estos grupos son los que van a dar lugar a que nos traigan los médicos cubanos y los gruénicos venezolanos famisanar logró con ochenta y nueve por ciento de cubrimiento la tercera dosis de ETP hepatitis B e influenza por encima de Brasil y de México copiemos eso ministra mire que fue que hizo famisanar y llevemos esos indicadores a todos los colombianos colsanitas logró cobertura de cuatro o más controles al noventa y cuatro por ciento de sus afiliados población rural dispersa mire este no es un problema de EPS este es un problema de Colombia nosotros tenemos problema para llevarle salud sí a la población rural dispersa pero también agua potable educación saneamiento básico y hasta seguridad cuide las EPS que nos funcionan bien en lo urbano y busque como monta un subsidio a la demanda que garantice absolutamente que podamos tener esos servicios hay que incentivar la oferta y eso no es incompatible con la ley 100 si usted subsidia la oferta esa salud va a aparecer en esos territorios de salud un dolor que sentimos todos pocos profesionales y menos especialistas miren ahí está el promedio de los más bajitos de todos los países 2.3 doctores por cada mil personas 1.4 enfermeras por cada mil personas y lo de los especialistas que sí es verdaderamente dramático 24.7 de médicos y el de la OCDE es 65% hay que buscar cómo logramos que los médicos en Colombia estén bien pagos para que los médicos puedan estar bien y las enfermeras pueden estar bien hay que subir el salario pero eso significa que hay que darle más plata a la salud ministra no quitarle este es el problema más grande que tiene la salud en Colombia la politización y la corrupción la ministra Corcho tiene una idea equivocada ella habla de que la salud está en crisis porque la plata está en el sector privado y yo le diría no ministra la salud está en crisis porque la plata que entra a lo público se la roban la superintendencia anterior identificó 70 prácticas corruptas en Colombia relacionadas con la salud y tales intervenidos en Colombia el 70% ministra han sido públicos ¿sabe por qué? porque ahí es donde se mete la mano de los alcaldes de los gobernadores y de los políticos de allá y se roban todo aquí están los retazos la falta de planeación y la corrupción en la contratación con un cáncer en una EPS son un cáncer en las EPS públicas y entonces la ministra nos dice que le quitemos la plata a las EPS para mandarla a estas secretarías de salud ministra esto sería una cosa tremendamente dura para este país este hospital tan bonito ¿qué tal el servicio? y me dijeron ¡uy! y les dije que es muy bueno y me dicen hay 400 empleados le dije ¡guau! pero tienen que atendernos muy bien un médico dos enfermeras y el resto los 396 ¿quiénes son? contratistas amigos del alcalde que le ayudaron en campaña esos son los alcaldes a los que les van a entregar la plata de la salud ¿ustedes saben que aquí hay colombianos que reciben los medicamentos y los venden? voy a terminar con lo siguiente voy a demostrar porque estos 100 días de la ministra Concho han sido una temacle para la salud colombiana primer punto el de hace abastecimiento de medicamentos ¿ustedes saben que Colombia está desabastecida de medicamentos? ¿alguno ha tenido un niño enfermo y ha ido a comprar un antibiótico últimamente? porque yo sí y no hay antibióticos y entonces nos dicen no ¿sabe qué es lo que pasa? es que hay una escasez mundial ¿verdad? la mitad de la verdad ¿sabe qué es lo que está pasando? el gobierno anterior dejó lista la resolución la circular para cambiar el precio de la inmunoglobulina que es un medicamento de precio controlado en estos tres meses la ministra no ha tenido tiempo para sesionar con la comisión de precios de medicamentos por eso no hay medicamentos en Colombia ni siquiera hay insumos para tratar el cáncer en Colombia 1200 novedades que han hecho las EPS por falta de medicamentos ya ni siquiera va a haber acetaminofén del que dicen que solo les dan porque también está escaso nos van a decir ahora que es que van a hacer drogas genéricas con drogas la rebaja ¿sabe qué quieren hacer con el INVIMA para fabricar los medicamentos? bajar los estándares de calidad para que estén listos para que sepan que los medicamentos genéricos que les van a construir no van a servir para nada ¿sabe qué quieren? la teoría de la crisis ahí está el documento del INVIMA donde dicen hay que aprovechar los ataques cibernéticos que están generando un ambiente favorable para acabar con el INVIMA hay vacunas para la viruela de mono no hay vacunas para la viruela de mono ministra no hay vacunas para la viruela de mono ¿saben por qué? miren resulta que la ministra dijo no es que Brasil y Perú tienen muchos más contagios mentira Perú está muy por encima de nosotros y ya tiene vacunas hace rato los únicos que no tenemos vacunas somos nosotros la política hospitalaria que dejó lista el gobierno anterior la engavetaron el plan decenal de salud pública que ya estaba listo también lo engavetaron los contratos que si quiere hacer la ministra por 157 millones en 35 días para promocionar la reforma a la salud que hoy no existe que belleza lo hay que denunciar la ministra porque eso no queda así yo invito a que respeten lo que han recibido y que abandone el complejo de Colón porque a los problemas que tiene el sistema de salud hay que sumarle uno que le creó a usted la desfinanciación usted tiene a cargo lo que mejor hemos hecho los colombianos durante estos años la salud no se ponga a destruirla que el pacto histórico esté oyendo cosas que no sabían y que los habilitan para tratar de destruir un sistema que debieran sentirse agradecidos de tener o si no se pongan o si no se pongan Gracias.